Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos otra vez. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo a todos. A ver, me han estado insistiendo mucho y yo se los agradezco que haga un directo con John Doe o con Jigar. La verdad es que tengo muchas ganas de hacerlo, pero ocurre un pequeño problema. Ellos viven en España, yo en El Salvador, y nuestros horarios no suelen ser muy compatibles. Hay ocho horas de diferencia. A ver, hoy, por ejemplo, hoy hicieron un directo entre... Bueno, estaba Jigar, estaba John Doe, estaba... Ay, los otros dos youtubers no me los puedo, pero la verdad es que los estuve viendo y me pareció muy interesante todo lo que estaban discutiendo. Yo con ganas, ¿verdad? Por ahí me vieron algunos comentar en el chat. Yo con ganas de unírmeles, pero no puedo. No puedo. A esa hora yo estoy en el trabajo y puedo ver el chat, ¿verdad? Y puedo comentar vía chat, pero no me puedo poner a hablar con ellos. Es decir, frente a la cámara, no, estoy en la oficina y hay otra gente alrededor y no puedo hacer eso, pues, es contra las reglas. Lo que yo hago, lo que yo suelo hacer es que grabo los videos cuando ya todo el mundo se va. Cuando estoy solito en mi oficina, porque yo tengo mi propia oficina, cuando yo estoy solo y cuando ya nadie me va a interrumpir y obviamente ya no estoy dentro de la jornada laboral. Así es que por eso no se puede, porque yo termino a eso de las 5 de la tarde y a esa hora normalmente no están haciendo directos. Entonces, yo luego me desplazo aquí a mi casa. Ya vengo ahorita como a las 7 de la noche. Y a las 7 de la noche ya es como la medianoche allá en España, ¿no? Entonces, ¿lo ves? Es un problema más bien de ese tipo. Tendrá que ser un día que tenga yo libre o un fin de semana, algo así, ¿no? Y los fines de semana también yo hago otras cosas. Entonces, es complicadísimo. No es que no quiera hacerlo. De hecho, John ya ha sido muy amable y me ha invitado y me ha dicho que cuando yo quiera, pues, que me una ahí a su canal y todo esto. Bueno, muchas gracias. Así es que solamente estoy esperando tener la ventana oportuna. Salud, por cierto. A ver. Hoy iba a ser yo un directo en solitario, pero algo pasa y no logro conectarme. No sé. YouTube no me deja. No sé si es mi internet. No, ya estuve haciendo unas pruebas de conexión y el internet va bastante bien. Pero no sé qué pasa, que trato de conectarme live y no conecta. No conecta. Si es que este va a ser un diferido, ni modo. No tenía pensado que así fuese. A ver, quería hablar de un tema a raíz de esto que estuve viendo, de esta plática que tuvieron ellos y que estuvo muy interesante y que tal vez daría para un análisis posterior, ¿verdad? Pero tal vez así abordándolo de manera rápida en este momento. El tema del involucramiento de los productores, de las empresas, de las corporaciones de Hollywood, de estas empresas de Hollywood, en precisamente la toma de decisiones creativa. Es un problema que ha existido a lo largo de toda la vida, desde que el cine es cine y que empezaron a haber grandes estudios, ¿verdad? Y el sistema de estudios se fue fortaleciendo desde los orígenes prácticamente del cine, fortalecido más durante los años 50, 60. Algo a lo que el bueno de George Lucas le temía y le huía y no le caía para nada bien. Lucas tuvo malas experiencias a raíz de esto, ¿verdad? Con su película THX 1138, que hoy en día, esa película, hay que decirlo, sería imposible que consiguiera financiamiento, a no ser que fuera un estudio pequeño. Pero un estudio grande no le permitiría a Lucas hacer esa película. Es totalmente una película de arte, de artista, de autor. Nadie te la financiaría tan fácilmente. A menos que contuvieras o tuvieras muy bajo el presupuesto. Casi que lo mismo pasaría con Star Wars. Es decir, si la idea no hubiese funcionado nunca... ¿Por qué madres no le ponen silenciador a las putas motos? Bueno, casi lo mismo hubiese pasado con Star Wars. Si la idea no hubiese funcionado nunca... Y vamos, que un estudio no se arriesgaría tanto. Entonces, los estudios, hay que entenderlo desde su perspectiva, se tienden a meter porque quieren garantizar que no vayan a perder dinero. Y a veces toman unas muy pésimas decisiones. Estaban hablando para el caso, ¿no? Estaban hablando ahí los buenos amigos, John Doe, Jigger. Estaban hablando del caso de... Pues de las películas dirigidas por Zack Snyder, ¿no? Desde la primera dirigida por él para DC, para Warner, que fue Man of Steel. Y cómo Warner se fue metiendo y que querían hacerlo... Querían que aquello fuese más como una película de Marvel, ¿no? Posteriormente, con la Liga de la Justicia. Lo cual, ese involucramiento hicieron prácticamente... Lo que se han hecho con muchos directores, incluido el mismo George Lucas. Y es, ¿verdad? Meterle tijera, hacer cambios en la visión original del director. Ya te digo que a mí, Zack Snyder, tiene todo mi respeto. Mi respeto creativo. Yo al tipo, no comparto su visión de muchos aspectos. A nivel creativo, quiero decir. Por ejemplo, su visión de Batman me gusta. La visión que él tiene de Batman me gusta. Pero no me gusta la visión que tiene de Superman. Creo que a nivel de personaje entiende a Batman. Pero a Superman no lo entiende. Claro, es mi opinión personal. Pero yo lo he visto a partir de... Claro, ¿verdad? Las películas que ya menciono. Y que hoy fueron... Hoy estuvo a cargo de ellos el debate de Jigger y de John Doe. Entonces, ese involucramiento que empezó a hacer Warner, terminó sacando todavía peor el producto. Hubieran dejado a Snyder con su visión un tanto oscura, madura, si tú quieres. Pero lo hubieran dejado solo. Lo hubieran dejado creativamente terminar. Es un director con experiencia. Él sabe perfectamente lo que está haciendo. Pero no. Se fueron de ambiciosos. Y quisieron... Bueno, se involucraron. Quisieron cambios. Y al final terminaron con un producto que está totalmente... ¿Cuál sería la mejor palabra? Totalmente mancillado, ¿no? Y eso es lo peor que puedes hacer. Algo que le pasaba a Lucas. Que le pasó con THX. Y que le pasó también con American Graffiti, ¿no? Entonces, estuve viendo también un video en un canal que no me acuerdo ahorita el nombre. Se los debo. Pero les prometo que se los diré. Del making, muy curiosamente, el making de Superman 64. Ya sabes, ¿verdad? El videojuego de Superman 64. Que es considerado uno de los peores. No solo del Nintendo 64, sino en la historia. Y que yo estuve haciendo un gameplay hace algunas semanas. Y que realmente es malo. O sea, todo. Todo, todo es la jugabilidad, las gráficas. Se mira un juego que no está terminado. Que no pasó por el control de calidad. Problemas en las colisiones con los objetos. Todo, 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 todo en ese juego está bastante mal. Entonces, explicaban en este canal de YouTube. Que tan pronto averigüe, les menciono cuál es. El making del juego este de Nintendo 64 de Superman. ¿Y sabes qué? Warner. Warner se volvió a meter. Titus, que era la empresa desarrolladora. Pasó una gran pesadilla con Warner. Warner constantemente les estaba diciendo. No hagas eso. No hagas esto otro. Esto no. El personaje no necesita esto. Entonces, en un videojuego. Que muchos, no sé si alguno sabe del lenguaje de programación. Y ya no se diga hacer videojuegos. En un videojuego que tú no vayas con las ideas claras. Y que empieces a cambiar cosas en la marcha. Es catastrófico. Te va a llevar inevitablemente a retrasos en el lanzamiento. Y parece ser que en este caso no se podían dar el lujo de retrasar el lanzamiento. Así que lo tenían que lanzar el videojuego en la fecha que tenían estipulada. Estipulada como fuera. Que fue lo que pasó. Que Warner con todo esto terminó afectando la calidad del producto. Titus, los que estaban desarrollando el videojuego. Ya tenían una idea clara. Ya la tenían clara. Y fueron cambiando las cosas. Y al final terminaron con esa porquería de videojuego. Nuevamente, la visión de los que manejan la plata. Se interpuso en la visión creativa. Así es que es mala consejera. Siempre que pasa eso ocurren desastres. Y nuevamente lo podemos extrapolar a lo que está pasando con Star Wars. Nuevamente, que es la parte de los que dan la plata. Los que meten sus ideas. Y no dejan a la parte creativa trabajar. Y siento que está empezando a pasar con Marvel. Tal vez nunca lo sepamos. Porque toda esta gente se maneja en un hermetismo casi absoluto. Por cuestiones contractuales. Los directores y todos estos. Y más en estas épocas en las que la censura está de moda. Tú no puedes prácticamente decir nada. Porque te quedas sin carrera. Un director no puede hablar de realmente qué era lo que estaba pasando. Creo yo que una de las peores, así, peores empresas ahorita en el sentido creativo. Tiene que ser, así como van las cosas, Marvel. Porque se están yendo por lo que están pidiendo los corporativos. La gente que da la plata. Los hermanos rusos ya dijeron. Aunque las notas no son del todo claras. Y como tampoco puedes confiar mucho en la prensa. Pues que parece que se van a alejar. ¿Verdad? Se van a alejar de Marvel. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué tanto les ha tocado padecer con esta última película de Endgame? Que todavía estamos por ver qué tal está. Entonces, pero la reflexión va en ese sentido. O sea, cómo el poder de los que manejan la plata. Las empresas, los productores, los mandamases, vamos. Las juntas directivas. Si yo sé, yo lo sé por experiencias laborales. No hay nada más disfuncional que una mesa directiva. No tienen ni puta idea. No tienen ni puta idea de lo que es el trabajo técnico. De lo que son los trabajos de los creativos. No. Ellos solo saben de contar dinero. Ellos saben de que has ejecutado tanto. Has perdido tanto. Has ganado tanto. Es lo único que les importa. Pero todo lo que hay en medio de todo eso, las dificultades, todos los problemas que tuviste que pasar para alcanzar cierta meta, no les importan realmente. Es más, se llegan a mencionar así, de manera muy vaga, de manera muy... Cuando en realidad es la esencia del trabajo. Es el día a día. Entonces, no sé. Es parte de los problemas que tienen el tema del corporativismo. Las grandes empresas. Que ven únicamente el apartado del dinero. Eso es lo que más les interesa. Lo que les genera a ellos ganancias. Y si algo no está funcionando. Sienten que tienen como la obligación de involucrarse. Aunque no tengan ni la menor idea de lo que están haciendo. Una reflexión que quería llevar a cabo. Me gustaría, pues, obviamente que fuera un debate. Pero ya lo ves. No conecta el live. No sé por qué. Y todavía estamos tratando de afinar detalles de cuándo hacer ese enlace, ¿no? Con John Doe, con Jigger o con cualquier otro youtuber. Hay varios youtubers que yo veo. Bueno, algunos están en inglés. Así es que... Y mi inglés, este... Para hacer un directo, no. O sea, yo puedo leer, puedo entenderlo y todo. Pero ya hablar en vivo, creo que me intimidaría demasiado. Porque imagínate hacer un directo con gente de allá de Estados Unidos. Que ahorita precisamente están en el Star Wars Celebration, ¿no? Y que el día de mañana voy a ver si le doy una cobertura en algún momento. Obviamente tendrá que ser probablemente a final de la tarde. Para ver qué está pasando. Ya sabes que mañana muy probablemente se anuncie en la mesa que va a haber del episodio 9. Se anuncie ya sea el trailer o bien sea el título de cómo se va a llamar finalmente. Ahí va a estar Kathleen Kennedy. A ver si no la buchean. A ver si no le lanzan tomates. Bueno. Yo me voy. Iré a grabar un gameplay. Mírame. ¡Uhú! Voy a grabar un gameplay de unos cuantos juegos. No tengo muchos. Unos cuantos juegos de Atari. De la Atari 2600. Aquí empezó todo para mí. Realmente fue en esta consola donde yo quedé encantado. Ya como cuando tenía... Que tendría yo unos 7 años más o menos. Cuando yo dije... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es magia. Y eran los videojuegos de Atari. Bueno. Eso es todo. Pónganme lo que piensan en los comentarios. Y será... Hasta la próxima. Hasta la próxima.